Recientemente una fan china contó su interacción con Honey the New Jeans después de un evento reciente, acusando a la idol femenina de ignorar a los fans asiáticos y solo dar autógrafos a los occidentales. La publicación completa del internauta chino fue la siguiente. Debido a sus acciones en este evento offline, lloré durante mucho tiempo y le pregunté a mi mejor amiga que había hecho mal. Mi ilusión por el K-pop se había roto hace tiempo, pero todavía me dolía ver a una idol que se promociona a sí misma como amable con los fans, pero se comporta así en privado, ya que debido a la naturaleza del evento había mucha gente, así que compré una escalera para tomarle fotos. La llevé conmigo y esperé durante 8 horas. Cuando llegué a casa tenía los hombros mayugados, pero eso suele pasar en los eventos presenciales y yo lo atravesé voluntariamente, así que no me quejo por eso. Lo que me molestó fue ver la sonreír mientras firmaba personalmente autógrafos para 4 o 5 occidentales, incluso pidiendo sus nombres. Sin embargo, la mayoría de estos extranjeros solo estaban ahí para divertirse y no eran realmente sus fans. Se fueron justo después de conseguir su autógrafo y mi amiga se quedó conmigo todo el tiempo y esperé sola hasta que se fue del evento. La llamé, pero ni siquiera se dio la vuelta. No se trata de no conseguir un autógrafo, ya que siempre puedo pagar para conseguir uno aquí en mi país. El problema fue su actitud. Le dije, soy de China y he estado esperando durante 8 horas, pero ella ni siquiera se dio la vuelta. Le pregunté a mi amiga si tal vez estaba demasiado cansada, pero no importa lo cansado que estés, si estás caminando por un sendero de 10 metros y escuchas que llaman tu nombre cerca, no mirarías al menos hacia atrás. Todos mis amigos que vieron el video, dijeron que era grosera y carecía de carácter. ¿Cómo puede alguien actuar de manera tan diferente en privado? No quiero entrar en más detalles después de que me ignorara. Si bien el video no está en Twitter y no se sabe si siga en Weibo, algunos internautas chinos que sí lo vieron comentaron lo siguiente. Acabo de ver el video que publicaste y es desgarrador. La llamaste por su nombre y ella ni siquiera miró hacia atrás. Solo había cuatro personas ahí. No te molestes con ella la próxima vez. Realmente no vale la pena. ¿Por qué seguiste esperando por ella un idol que ni siquiera sonríe? Cualquiera se iría. El K-pop es terrible. Estos idols no lo merecen. No le pongan excusas. Mi idol estuvo filmando un programa hasta altas horas de la noche. Cuando regresaron al hotel a las 3 o 4 de la mañana, todavía sonrieron, saludaron y conversaron con los fans. Solo puedo decir que ella no vale la pena. Sin embargo, fans de Hany mencionaron que cómo se supone que la idol sepa si esperaron 5 minutos o 10 horas por ella y que se iban a esperar afuera de un evento que se prepare para ser ignorada, ya que no podrá saludar o despedirse de todos. Así como dijeron a la chica de la publicación, que mejor fuera reuniones de fans en su lugar, ya que estas son específicas para eso.